buenos días a 18 de septiembre de 2025 estoy muestrando aquí una parcela en términos de porzuna ciudad real en esta zona la propiedad está muy fragmentada y cada vecino tiene un manejo diferente en este caso vamos a hablar de suelo y vaya a ver qué conclusiones más interesantes se sacan bueno habla un poquito de geología que algunos resultará pesado pero a otros resultará interesante mira esto es cuenca de guadiana aquí tenemos por un lado el mar está bastante lejos y la pendiente relativa es baja tenemos la sierra digamos tú pues prácticamente en toda la casi toda la cuenca del guadiana sea ciudad real toledo badajoz que tiene si tienen las sierras que son de cuarcita y ahora la erosión ha arrastrado materiales de aquella sierra y como hay poca pendiente lo que ha ocurrido es que hay digamos como cuenca que se han rellenado de estos sedimentos allí hay otra sierra y ahora aquí estoy yo pisando los sedimentos de aquella sierra este terreno en la mancha se le dice rubial veis que son trozos de roca cuarcítica la roca cuarcítica o sea la cuarcita es la roca más dura que hay y luego tenemos arcilla limo y arena de también de la erosión de aquella sierra vale dependiendo del clima de la distancia de la sierra el suelo varía por ejemplo en zonas muy húmedas estos suelos son ácidos son ácidos y tienen generalmente poco arcilla y el color estirando gría amarillento en zonas muy áridas nos vamos a otro extremo los suelos son rojos son bastante arcillosos y aquí estamos en una zona media o sea que esto está la plumetría en 500 cortos puede estar así que es un suelo medio no son suelos ácidos son suelos de ph es más o menos neutro vale de ph neutro pero tiene bastante limo si veis arcilla no tiene mucho como lo sé arcilla expandible en concreto porque no tiene grieta esto está en no laborio todas que tenemos unos suelos con bastante pedregosidad imaginaros si esto hiciéramos un corte pues sería solo similar a un turrón tendríamos mucha piedra y luego la matriz rojiza de sobre todo limo sea arcilla arena y limo pero en esta parcela sobre todo vale aquí la variedad tradicional del cornicabra que es una variedad resistente a la sequía y dejamos perfectamente adaptada a estos climas estos suelos cuando llueve mucho incluso sufren de encharcamiento o sea de drenaje deficiente y luego en verano pues la verdad que les cuesta digamos suministrar agua a la planta porque tienen bastante limo tienen poca arcilla y arena por así decirlo son los suelos que pueden ser más frescos de hecho por allá abajo en las donas que se le dice a los arenales que son suelos más arenosos y los olivos son más grandes y más frescos vale pues mira este donde tengo yo los mismos a los pies este es cliente mío este llevo yo visitándole por un año y algo y mirar olivo de secano a un marco amplio para 12 por 12 14 por 14 y se le ha metido en medio una postura mira este por ejemplo este de los antiguos mirar cómo está de sea de de extra hídrico pues no tiene pues prácticamente nada esta verde está fresco esta verde está fresco tiene un poquito de verrugas ya digo la cornicabra ya lo sabéis lo que sabéis de aquí es bastante propensa la verruga llevo un año con él y hemos modificado bastante el manejo por el volumen de caldo cuando se aplican los tratamientos la fungicida utilizada etcétera la finca pues ya estáis viendo para que no pinta mal vale pues este es de los tradicionales con un marco amplio pues tiene unos dos troncos con mellizos vamos leña no está mal digamos la relación hoja madera del árbol no tomas pues vemos que con un marco amplio relación hoja madera más o menos correcta y árboles bastante grandecitos pues la planta aguanta y daros cuenta que esto no laboreo se le ha echado herbicida en la solera y la calle se desbrozaron vale pues estamos viendo oye pues este manejo aquí funciona ahora vamos a ver la postura que se le metió en medio también es con mi cabra pues mirarla como está la frita 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 cero aceituna se le fue se le fue la atrás qué pasa pues esta planta está compitiendo con todos los árboles grandes y cuando se puso aquí pues yo me imagino casi seguro que el suelo no se preparó o sea no se defondó no se hizo un agujero grande se puso ahí en un agujero mediano y a los cuatro días ya estaban las raíces de los grandes metidos y encima el suelo pues del tránsito pues está bastante compactado esto que estoy aquí yo pisando está duro no lo siguiente pero vemos que este manejo de suelos no laboreo en marco amplio y olivos grandes pues medio por medio va bien porque va bien dice bueno si esto es árido porque no hace falta laboreo porque es un suelo que tiene pedregosidad y no tiene grietas entonces imaginaros esto sea por abajo el turrón debajo de cada una de estas piedras se guarda la humedad cuando quiere subir para arriba por la humedad por capilaridad va chocando las piedras por eso debajo de cada piedra hay algo humedad y como este suelo tiene poca grieta pues no sé no se evapora por eso es un suelo en el que el laboreo tampoco es por así decirlo una prioridad vamos a ver de hecho hay un vecino que no lo conoce quién es y está el laboreo vamos a ver si los olivos están más frescos en la foto aérea vamos a pie se cuesta más distinguir están los árboles un poquito más juntos y mirar que son de un pie veis tiene como dos posturas el vecino son de un pie y tiene esta cosa más grande y son más chicos ya digo no lo conozco con permiso se lo pido si está por aquí mirar el laboreo por así decirlo se ve un poquito mejor la tierra que hay veis como lima y piedra sea la misma pero mirad que está el labrado vale y no está tampoco el olivo o sea está igual de fresco que el que no está labrado a dar cuenta pero la vida está muy cuidado el dueño vamos que se le ocurra el olivo está verde está bonito pero ahora mismo está exactamente igual de fresco a caer de allí el que yo vengo de no laboreo es herbicida en los ruedos cubiertas vegetales las claras y éste está el laboreo pues veis que tampoco hay una diferencia abismal nos vamos metiendo aquí está la línea donde está la labor ya entramos en lo de la finca que yo estoy trabajando aquel que he grabado ese también y ahora vamos a ver esta postura está frita aquella postura está frita el grande está bonito vamos ahí hay otro vecino que este hombre pues esta mujer se ve que tiene menos recursos para para gestionar la finca o sea tendrá menos tiempo menos y digamos la hierba se la ha ido y lo mismo tiene olivo grande olivo viejo y luego tiene postura en medio pues vamos a mirar mira este está aquí cerca de la linde este no nos cuenta los que están cerca de la linde con mi cliente no cuenta vamos a ver uno grande porque ya está lejos de la linde como podéis ver no se ha labrado y la hierba pues ha ido se le echaría en la solera herbicida que la solera sí sí se controló bien y ahora la calle se le fue o sea no se no se llegó a desbrozar pues mira cómo está el pobre está en frito veis que está frito y el marco pues más o menos igual porque todos sabéis cómo va estaba más antiguamente era incluso hay más parcela loco con la herencia se ha vendido y este también es de los grandes este está algo mejor pero porque tiene menos aceituna veis y ahora una postura que tiene también metí en medio pues vamos a ver cómo está pues está fritita también está pero está por lo menos mira por lo menos ha llegado incluso a enganchar algo de afirma la de la postura del cliente me ni siquiera tiene está con extra hídrico también os digo me hace falta ser espíritu como se dice y únicamente hablando el color que tienen los de este hombre porque este hombre o mujer no ha podido gestionarlo todo lo mejor que ha podido pues están digamos nutritivamente están europeos y los de este cliente mío y los del otro muchacho de allí o muchacha que la habrá están verde 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 pues entonces qué quiere decir que digamos que para la producción sea para el extra hídrico no es labrar 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 ya está ya está terminado sobre todo como estáis viendo volumen de copa por estar en los árboles que tengan bastante espacio mira este carrillo en la linde a la izquierda que vea a la izquierda del carril son de este hombre de la hierba pero están frescos porque tiene la raíz aquí metido en el carril que está limpio en cambio te metes dos claras para ya están fritos por eso que veis que para el extra hídrico sobre todo en estos suelos digamos que no son tampoco necesarios de labrar el marco y la hierba y la nutrición si el olivo está bien nutrido nutrió equilibradamente lo mismo que vemos que ha echado todo este tallo hay que tiene mucho tallo el olivo por lo mismo que ha hecho tallo debajo de la tierra raigua el olivo desarrolla en paralelo un brote vegetativo y raicillas nuevas barbillas claro un olivo que va justito de nutrientes pues puede desarrollar poca raíz pues también pues por eso también pasa para la sequía yo hablo de nutrición equilibrada no hablo exceso de nitrógeno tengo muchísimos análisis de hojas por ejemplo cuando las fincas están descompensadas no quiere decir ni siquiera en exceso descompensadas con el nitrógeno imaginaros que el nitrógeno está bien pero del otro nutriente está bajo pues el extra hídrico suele ser bastante bastante más acusado por ejemplo me encuentro casos de que se han metido varios años seguidos a bonos nitrógeno de fondo en la finca empiezan a padecer más bastante extra hídrico y se nota con los vecinos casos así similares sobre todo pasa por por nitrógeno por eso dice una nutrición equilibrada un marco correcto que el marco va a depender del marco una variable secundaria el volumen de copa por esta área correcto mejor dicho y un suelo digamos que permita la raíz aclarar por ejemplo que a estas olivas se le hubiera removido más el suelo se lo hubiera se usó lado aquí para romper raíz a lo grande estaba mejor como como están las posturas de allí de aquello de allí para ver que no es todo todo labrar vuelvo otra vez al vecino que está labrado que la oliva tan preciosa eso está a disposición sea quien sea el vecino está precioso incluso y mirar que estamos juntos este del vecino este de mi cliente están juntos y están verdes como se vaya están preciosos pero vea que no es por sólo por labrar este hombre postado por labrar una opción perfecta pero mira que en este tipo de suelo suelo con pedregosidad y suelo que no abre grietas son suelos que van bien en no laboreo de hecho en andalucía muchos suelos sobre todo de la sierra sur de tanto de curva como de jaén aunque son suelos calizos pero son suelos similares son solo con bastante piedra y casi nada hasta el laboreo ya si encima vamos subiendo la pluviometría pues pues también la ecuación se va decantando no labrar por ejemplo si aquí estuviéramos ya en un sitio de 300 litros pues posiblemente si habría diferencia entre el que está labrado y el que no pero aquí ya que estamos eso la guía 400 500 de ahí para arriba normalmente la balanza se bascula hacia hacia el no laboreo que sí que tenemos que ser herbicida esto por ejemplo ya también está en un cultivo ecológico que no puede utilizar herbicida pues si tendría lo más que calabra porque solo de broce aquí no tienes no tienes plummetría de sobra como para permitirte el lujo de solo de brosa para digamos a finca dice yo solo de brozo yo no aro ni he hecho herbicida te tendrías que ir así redondeando de 800 litros por metro cuadrado para arriba y aún así se le nota bueno pues conclusión que no es todo labrar o sea no por labrar ya está todo bien que lo que más importa la hierba el volumen de copa por hectárea volumen de copa por hectárea es el múltiplo de marco y la poda venga un saludo